Miren que bonito, que bonito se ve, con tanta flor, con tanto girasol, parece que así se llaman, girasol, o como se llamarán, amapolas, amapolas, bueno, debe de tener varios nombres. Y ya vemos. quien no ha mirado esta caseta que está aquí antes de llegar a Villamorelos esta caseta que antes era de policía yo creo ahí mire de aquí de esta caseta para acá está San Miguel, Juan Huelviego, San Rafael está la luz para estos rumbos está el desmonte si no me equivoco están varios, varios lugares y allá por allá al fondo se ve San Miguel y para acá para este rumbo está la luz también por acá derecho llega uno pero por aquí llega uno a la luz a la a la viga si no me equivoco ya para acá para la izquierda aquí está San Miguel adelantito está San Rafael aquí está la entrada a San Miguel para que vean mire que chulada que chulada de pueblo chulada de rancho a mí me gusta mucho aquí en lo personal esta es la mera entrada esta subida está pesada miren oigan ahora sí como dice mi sobrina Alicia pisa ahora sí pisa la chancla callecita muy bien empedrada bueno aquí la vamos a colgar un ratito bueno seguimos seguimos aquí vamos aquí a llegar aquí a lo que es la la iglesia aquí de San Miguel mire vamos aquí a lo que es la vamos aquí a lo que es la vamos a ver vamos a ver hasta acá subíamos con la imagen acá sudábamos a lo canijo pero contentos contentos de andar en estas tierras 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 bonitas aquí de San Miguel bonitos lugares andamos acá en el mero cerro aquí seguimos aquí seguimos vamos a ver ahora para donde andamos porque ya ni sé esto está hasta acá está mero arriba hasta el cerro está muy bonito está muy bonito el lugar pero está muy muy así muy en alto adiós señor pero muy bonito lugar de verdad mire que bardas que chulada de bardas pura piedra todo acá de este lado la cerca pero las bardas de pura piedra chulada 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 para que gastan en cemento bueno saludos amigos saludos